que hay dos cosas muy evidentes en la refinería de Cadereyta, la vigilancia militar y también el intenso movimiento de pipas. Adelante Joel. Efectivamente mi querido Luis Carlos, hola María Julia, imágenes aéreas captadas en torno a esta refinería Héctor Lara Sosa ubicada a 36 kilómetros de Monterrey en Cadereyta evidencian la gran presencia militar en este punto donde por sí la situación de la vigilancia de los soldados es algo permanente por ser de prioridad de seguridad nacional las instalaciones pero llama la atención que prácticamente en todo el perímetro de esta refinería que se encuentra paralela a la autopista a Reynosa hay esta inusitada cantidad de militares que sabemos están realizando patrullajes tanto en el interior de esta planta como en las líneas que contribuyen precisamente a suministrar tanto la materia prima como producto terminado. El presidente López Obrador habló en la mañana de que se había sabido de más nuevas agresiones a los ductos o más casos de tomas clandestinas sin embargo la presencia militar trata de persuadir de evitar este tipo de situaciones y veíamos precisamente también la presencia en cuanto al movimiento de pipas que están tratando de suministrar las dotaciones extraordinarias dada esta demanda por compras de pánico que prácticamente han vaciado gran cantidad de los expendios. Esta refinería entre paréntesis es la más reciente que ha sido construida por Petróleos Mexicanos y el 18 de marzo cumplirá sus primeros 40 años. Joel Sampaio, 40 años. Gracias por toda esta información Joel y estas imágenes aéreas. Buenas tardes.